Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá te hago lo prometido, que era una sesión de belleza para que sepas cómo dar. La tenemos Anita, que va a ser nuestra modelo de hoy, y Cata, que nos va a acompañar. Lo importante para hacer tu sesión de belleza sea una persona, dos, tres, cinco, que vos puedas colocar una mesa adaptable a la persona que tenés ahí. ¿Qué es lo que le vamos a poner? El espejito, para que ella pueda observarse, una bandeja, donde vamos a ir poniendo todo su tratamiento de piel, nuestras toallitas descartables, para que después pueda limpiarse, su perfil, para que pueda completar su tipo de piel, y por supuesto, como tiene Cata, y los productos que vamos a usar. Algo fundamental es la guía de tu sesión de belleza. ¿Por qué? Porque esto va a ir haciendo que Anita lo vea, y se vaya guiando, entonces es mucho más visual. Vos la sesión de belleza la podés hacer sentada, parada, yo cuando es un grupo grande suelo hacer la parada, como para liderar más la mesa, pero eso va a depender de vos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es detectar el tipo de piel que Anita tiene. Bien, Anita, sabemos, y vamos a completar sus datos, por supuesto, sabemos que hay cuatro tipos de piel, seca o muy seca, que es la piel que normalmente tira, que necesita sí o sí una humectación, la piel normal, la piel normal es la piel que normalmente la gente no sabe cómo la siente, porque es normal, la piel combinada es la que tiene la zona de la frente, nariz y mentón más grasa, y esta zona más seca, y la piel grasa es la que siente grasa toda la piel, que sale impurezas, que sale puntos negros y todo lo demás. ¿Bien? ¿Qué tipo de piel considerás que tenés vos? Combinada, porque a veces tengo acá el brazo y acá. Ah, ¿viste que aprendiste algo nuevo? Sí. Sentís esta zona más grasa, genial. Entonces vamos a completar en el perfil de Anita, que ya tiene piel combinada, su tono de piel, y después vamos a ver cómo se utiliza la parte de atrás en otro modo. Hoy lo que me interesa es que sepas cómo se hace una sesión de doceza. Entonces lo primero que le vamos a contar a Anita es todos los pasos que vamos a tener acá en la guía, para que vos sepas cómo utilizarla, y primeramente le vamos a dar la bienvenida, no sé si se llega a ver bien, pero bueno, bienvenida a tu sesión de belleza, donde vas a estar aprendiendo y vas a estar participando, sabes que mi nombre es Andrea, que soy consultora de belleza de la línea, y que lo que hacemos nosotros es asesorar a la gente sobre cómo cuidar. Hoy no tenemos invitadas, pero cuando vos seas anfitriona de una sesión de belleza, lo cual quiere decir que podés invitar a tus amigas para que ellas vengan y prueben, seguro vas a tener un producto de reparo. Así que anda preparándose para este momento. Anita, contame algo de vos, ¿qué haces, a qué te dedicas y qué cuidás? Nada, porque soy ahogada, me pudo muy poco la piel, pero bueno, quiero empezar a cuidarme un poco más, ya soy mamá de dos nenas, y bueno, ejemplo 37, y bueno, un poco más. Me parece muy bien. Ahí la tenemos a una de las dos, que es Cata, y después la tenemos a Anto, que obviamente no está acá, porque si no, no nos hubiesen escuchado. Bien, genial. ¿Está como arriba o...? Está como arriba. ¿Bien? Ahí la escuchamos, justamente. Bueno, te cuento, ¿sí? Bueno, sí. Y yo como consultora, en realidad, básicamente, ella es ayudar a todas las mujeres a realizar su belleza, que se sientan bien, a que se empiecen a cuidar, esos hábitos que a veces no tenemos, y en realidad, es algo que, a lo mejor no cuando uno es más joven, pero cuando uno es más grande, te va empezando a necesitar. Entonces, eso es lo que hacemos. La consultora de la empresa lo que hace es, enseñarle a la gente a cuidar su piel, ¿sí? Y a partir de hoy, si a vos te interesa empezar a cuidarlo, que sepas que yo voy a hacer tu consultora de la empresa. Vamos a tener, la sesión de hoy la vamos a separar en tres partes, vamos a hacer una parte que es todo lo de cuidado de piel, después de un acabado perfecto, y podemos charlar un poco para que me preguntes todas las dudas que tengas sobre los tratamientos que te correspondería usar. Vamos a poner una fecha para tu reunión, así aprendes maquillaje, y podés transformarte en anfitriona e invitar a tus amigas. Y bueno, y si te interesa a vos o a alguien que conoces, conocer más de la compañía, también te voy a contar lo que sepas. Lo primero que quiero hacer es contarte un poquito cómo empecé yo, yo empecé en la compañía hace muchos años, un día fui a una sesión de belleza como vos, me ofrecieron la oportunidad de ser consultora, primero dije, no, esto no es para mí, no voy a servir, no me voy a animar, y después dije, ¿qué puedo perder? ¿no? En probar, y así fue que tomé la decisión de comenzar, y en realidad creo que lo que a mí más me gusta de Medicaid es saber que puedo cambiar la vida de muchas personas, ayudar a muchas personas a verse bien, y ayudar a muchas personas a desarrollarse. Y como siempre les decimos, la gente ingresa a Medicaid por diferentes razones, algunas ingresan por un ingreso extra, otras por un cambio de vida, otras para hacer algo, para estar con los chicos y no estar todo el día fuera de casa, otras porque tenemos chicos grandes y hacemos algo por nosotras, pero bueno, independientemente de eso, hay diferentes razones. Después te voy a hacer probar el Manos de Cena, hoy vamos a pasar este paso, para que las chicas puedan ver cómo hacemos probar el tratamiento de cuidado del piel. Si te cuento algo más de Medicaid, así conoces, Medicaid es una compañía que está acá, en Argentina, hace 38 años, en Perú, donde también estamos trabajando, todavía no hace dos años que está, y en realidad la compañía fue fundada por la señora Medicaid, ella lo que buscó es darle a las mujeres del mundo entero, originalmente a las mujeres, después la empresa se armó, y se abrió a hombres también, una oportunidad ilimitada de ganancias. Hoy en día, Medicaid está en 40 países, es la mayor fortuna, ella no era de todos Estados Unidos, tenemos una fuerza de consultoras de ventas de más de 3 millones y medio, y somos la famosa empresa, esas que se ven a pegar a los autos, y los viajes y todo. Así que si querés conocer después, cuando charlemos individualmente algo más de Medicaid, lo vamos a ir así. Bueno, lo que vamos a hacer en este momento es explicarte los tratamientos de cuidado de piel, nosotros tenemos básicamente tres tratamientos de cuidado de piel, uno es la línea, no sé si se ve ahí, uno es la línea botánica, es un tratamiento que ya no es para vos, porque es desde los 14, 15 años, hasta los 20, 25, depende de cómo está la piel, otro es la línea TimeWise 3D, que es la que vamos a usar, y otro es la línea Ripear, que es la línea ya para un mercado más avanzado, ¿sí? Cada uno de estos tratamientos, por supuesto, lo que hace es trabajar con tu tipo de piel. Pero hoy lo que vamos a dedicarnos es a probar la línea TimeWise 3D, este es, ¿ves cómo dice acá? es un complejo que está compuesto por productos que contienen un complejo que se llama Age Minimize 3D, ¿por qué 3D? Porque defiende la piel, demora el envejecimiento y demuestra solamente en ocho semanas el cambio de la piel, por eso se llama TimeWise 3D. Fíjate que lo que dice acá es, que defiende contra los radicales libres que aceleran el envejecimiento de la piel, demora el aspecto del envejecimiento prematuro con protección del solar y demuestra los signos de la edad en tan solo productos. O sea que en ocho, como te decía antes, vas a estar fantástico. A esto hoy nosotros le vamos a agregar el set de microexfoliación que actúa siendo un peeling cosmetológico y una base de maquillaje para terminar el cuidado de la piel. ¿Estás lista? Listo. Bueno, vamos a empezar con el primer paso, ¿me alcanzas? Acá, este exhibidor es fantástico, porque ustedes acá pueden tener toda la línea exhibida. Y le vamos a hacer probar primero a Anita el TimeWise, el limpiador 4D. Este es un producto que lo que hace, vos fíjate la poquita cantidad, no sé si lo van a poder apreciar, es más o menos una monedita de 10 centavos y esto lo que hace es limpiar la piel. Limpia. Tiene cuatro funciones en una. Limpia, exfolia, tonifica e ilumina. Si antes teníamos un 3D que me iluminaba, este además iluminaba. Como lo vamos a hacer, como es el limpiador, el limpiador de piel seca normal, no necesariamente tenemos que usarlo con agua, pero sí el de comida. Y vamos a ponerle combinada. Recordá que no es en los ojos, ¿sí? Y que lo que vamos a hacer es humedecerte la cara con agua. O te lo humedezco así o te lo humedezco con esto. ¿Qué preferís? Un así. ¿Estás lista? Esto es una opción, chicas. ¿Bien? Tomá el limpiador, vamos a humedecer un poquito si no los dedos, tomá el limpiador y sin ponerte en los ojos, escuchando, tratando de no usar el dedo índice, tratando de usar mayoría anular, tomalo y te vas a poner en toda la cara, menos en los ojos. Un punto en la frente, nariz, mentón, mejillas y si quieres, cuello. Y desparramalo como una crema de limpieza. ¿Ves que es un gel? Hay dos limpiadores, el de piel seca normal, que es crema, y el de piel combinada grasa, que es gel. ¿Sí? Anita en este momento está probando el gel. Lo ideal, chicas, de cada producto uno tiene que saber cómo se usa, cuándo y por qué. Entonces, ¿cómo se usa? De la forma que ella lo está colocando, ¿ves? En toda la cara, es muy rápido. Si sos vaga para limpiarte, pensá, que en realidad, limpiar la piel es como lavarte los dientes todos los días, o como bañarte. ¿Sí? ¿Cómo te sentirías si no te bañás todos los días? ¿Cómo te sentís si no te bañás una semana? Y si no te lavas los dientes. Bueno, esto hace lo mismo. Entonces, ¿cómo? De la forma que la estás colocando. ¿Cuándo? Idealmente a la mañana y a la noche. Un secreto para usarlo a la mañana y a la noche es colocarlo en la ducha. Entonces, andar retinándotelo, no hay que dejar actuarlo. Cuando vos lo colocás en la ducha, vas, vos lo ponés en la ducha, cuando te vas a bañar, te bañás a la mañana o a la noche. A la mañana. Cuando te bañás a la mañana, agarrás el limpiador mientras te lavas el cabello, lo que sea, y te pones un poquito y después te lo retiras. Fíjate que vas a notar seguramente que aunque no tenías maquillaje, la toallita va a quedar rosada, ¿ves? No sé si se llega a ver, enjuagala cualquier cosa un poquito más. Ahora tenemos a Cata y a Yami de asistentes también. Entonces, el limpiador quedó claro, ¿sí? Cómo se usa, cómo lo acaban de ver, cuándo, la mañana y la noche y por qué, porque lo que les dije, la piel necesita limpiarse diariamente. Así que espero que empiecen a tomar el hábito de limpiar. Para que tengas ideas, este limpiador dura más o menos de 4 a 6 meses usándolo todos los días. ¿Bien? Ok, bueno, después de limpiar, si nosotros iríamos a lo que es el tratamiento básico, básico, nos iríamos, después nos pondríamos la crema de día a la mañana, la crema de noche a la noche y la crema de fardo. Ya está. Pero hoy vamos a aprovechar, Anita está acá, y nos vamos a hacer, bueno, acá está el limpiador, que les voy a decirles, bella, lo que pasa es que no, ahí se ve, ahí se ve. La imagen donde acá atrás tenemos todo lo que le tenemos que decir a las personas, ¿sí? Así que, si sos cliente lo estás viendo, acá lo tenés, si sos consultora, acá tenés para hacerlo. Después del limpiador, lo que vamos a probar con Anita es el set de microexfoliación plus alquice. Este es un tratamiento que no se usa todos los días, ¿sí? Que es este. Esto se utiliza dos veces por semana. Es fantástico porque como vos ves acá, actúa siendo un peeling cosmetológico, deja la piel mucho más radiante, mucho más joven, mucho más luminosa, no lo podés usar todos los días porque cuando, enseguida vas a notar la diferencia y vas a ver que te va a pasar eso. Y está formado por dos pasos. El paso uno que vas a ver acá que es la microexfoliante y que se utiliza bajo la ducha, igual, entonces vos decís, bueno, pero hoy es domingo, yo decís, lo hago miércoles y domingo. Abajo de la ducha durante un minuto, tenemos otro tipo de productos también, ¿no? Pero hoy vamos a probar esto. Durante un minuto lo que haces es masajear toda la piel, ¿bien? Humedecete bien la cara con agua. Siempre o con las toallitas o humedezcan su rostro con los dedos. Siempre se aplica este producto con la punta de los dedos, ¿eh? Masajeando con movimientos circulares ascendentes hacia arriba y hacia afuera. Yo puedo colocarlo en la bandeja o directamente se lo puedo dar en la mano. En este caso se lo voy a dar en la mano porque estoy con ella sola. Fijate que poquita cantidad mostrarles así, ¿verdad? Muy poquita cantidad, toma con los dos dedos y colocalo en toda la piel. No hay que dejarlo actuar, este producto se coloca y se retira. Siempre tenemos que evitar, acuérdense, el área de los ojos, el área de los labios y cuando terminamos hay que enjuagarlo muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer con Anita es si no se lo puede terminar de retirar todo con la toallita ella ahora se va a parar y lo va a retirar. Si puede retirárselo, bien, pero hay que retirarlo completamente. Tengamos bien claro esto, el limpiador va todos los días, la humectante de día, la humectante de noche y la crema de párpados van todos los días. Esto es para tu rutina habitual. Esto va dos veces. ¿Listo? Enjuagate, si querés humedese ahí, fijate si te lo podés sacar con eso, si no podés vamos a ir a la ducha. Vamos a ir a la pileta del baño, fijate si sale bien y les decía que este set está formado por dos productos, el paso uno que es el micro exfoliante refinador de la piel que les expliqué lo que hacía y el paso dos que lo que hace esto en realidad es un suero restaurador de la piel que siempre se aplica después del uno. O sea, después que yo retiro el uno sí o sí tengo que usar el paso dos. Está hecho en base a un complejo de tres tipos de test diferente, entonces lo que hace es suavizar lo que hizo la exfoliación pero además cumple una función que esto sí se puede usar solo que es reducir los poros, minimizar los poros de la piel y mejorar la textura. ¿Cómo lo sentís? ¿Salió todo? No, todavía tengo que... ¿Querés ir a jugarte? Bueno, ¿es jugarte? Entonces, ahora esto es recomendable siempre en la micro porque suele suceder que los granulitos no salen todos. Por eso es uno de los tratamientos más aconsejables para hacer abajo del agua, abajo de la ducha. Si la clienta lo quiere usar más seguido, no más, siempre tiene que dejar un día entre el uso de un producto y otro. Así que, paso uno, coloco, paso dos, ahora se va a poner el suero minimizador de poros. ¿Ok? Esto está hecho, que no me acuerdo si se los dije, en base a cristales de óxido de aluminio, así que es un tratamiento fantástico para... ¿Se secó bien? Sí. Bien, entonces ahora nos vamos a poner un poquito de suero y te lo vas a poner en toda la cara para suavizar la microtesfoliación. Vamos con eso. Ahí. Ahí está la cantidad. Muy bien. Ya tenemos una youtuber cualquiera. Acordate de que muy bien, siempre con ese... Siente que cuesta la medicina del dedo. Después uno ya se acostumbra, los tres, porque tú pareces los dos, ¿Eh? Después uno se acostumbra y lo usa. Vas a ver que eso lo que hace es suavizar mucho más la piel y entonces este set se recomienda aplicar dos o tres veces por semana. Como viene nuestro kit de ingreso dentro de la compañía, siempre hay que hacerlo probando. O sea, el Typeway es 3D con el de micro siempre. Después Anita te cuento, tenemos otros tratamientos que vos vas a poder probar. En tu segunda sesión, ¿Eh? Cuando invites a tus amigas, si querés podemos probar por ejemplo la mascarilla de carbono a tu lado. Ah, sí. ¿Eh? O contarte más sobre la nueva mascarilla de biografía. biocelulosa. ¿Eh? En la segunda reunión te cuento que vas a elegir un producto y si tenés cinco invitadas yo te lo voy a regalar. Así que anda pensando cuál de estos te gustó. ¿Eh? Porque esas son nuestras angitriones. Y si tenés a alguien que le interese ser consultora, o vos. O vos mismo que te vas a poner la misma cara. ¿Eh? Lo podés pensar y lo podemos charlar ahí. Bien, ¿cómo fue? Muy bien. Muy suave. Contanos cómo se va sintiendo la piel. Eso siente el pegote. Eso es buenísimo. ¿Eh? Porque uno se pone la crema en los dedos y sentís generalmente que te queda el resabio y no. Perfecto. Perfecto. Entonces, limpio. Acordate. Todos los días, mañana y noche. Esto dos veces por semana. Es un plus. Y ahora sí vamos a ver qué sigue, ¿no? Tenemos las cremas humectantes. Tenemos, fíjate, la crema facial diurna que tiene factor de protección solar 30. También hay, ahora salió una morita sin factor de protección solar. Pero eso más que nada porque hay gente que no lo usa o que le resulta más pesada. Entonces, ahora salió una sin factor de protección. Pero este producto que vas a probar es de la línea Timeway, siempre de la misma línea. ¿Eh? También se tienen dos fórmulas, una para piel seca normal, una para piel combinada grasa y todas tenemos que saber lo importante que es hidratar la piel. Porque a veces nos va a pasar que la gente que tiene piel combinada grasa dice, ay, yo no necesito humectar. ¿Eh? Pero todas necesitamos humectación en la piel. Porque la falta de firmeza, como dice acá, se debe a la falta de pérdida de humedad. Entonces, este producto lo vamos a aplicar durante todo el rostro, siempre con los mismos movimientos, hacia arriba y hacia afuera, evitando ojos y labios, porque para eso vamos a usar la de párpados. Y luego, por la noche vas a usarla de noche. ¿Eh? Ahora vamos a probarla de día. Lo mismo, muy poquita cantidad. Te voy a seguir dando las de piel combinada. Fíjate lo que te estoy dando. Pones un poquito en cada una y te la vas a colocar. La de noche, si queremos, la podemos hacer probar en el brazo. ¿Eh? Una opción es que ella la pueda probar en el brazo. Hay gente, te digo más, hay gente que quiere probar las dos, prueba una de día y una de noche. No pasa nada. ¿Eh? Pero si no la podemos hacer probar en el brazo. Siempre tengo que colocar muy poquita cantidad porque nuestras cremas, que es una característica, rinden mucho. ¿Eh? Entonces siempre siempre muy poquita cantidad. ¿Cómo sentís esa? Un montón. ¿Viste? Acá tenés la toalla. Retirate de la toalla. Por eso es hasta la mitad de una moneda de 60 euros. ¿Bien? ¿Vamos bien? Ahora vamos a empezar que se absorbe. También hay que lograr que el producto se vaya absorbiendo en la piel y muchas veces también que la piel se vaya adaptando al producto. Yo te estoy dando todo lo de piel combinada en este caso. ¿Sí? Por cómo me dijiste cómo sentía la piel. Y lo último es la crema para el contorno de ojos. ¿Sí? Que es la crema Time Wise 3D que lo que hace es colocarse, ¿eh? Vamos a probarla directamente en la zona de los parques. Lo que vas a hacer es crear un poquito y vas a probar con este movimiento. ¿Bien? Ya la tenemos tanto encaminada. Ya la conocen. Todas las que ven mi video de YouTube la conocen tanto, ¿no? Porque siempre la tengo encima. Sí. Arriba y abajo. Siempre y nunca muy cerca de los ojos. Es para evitar las patitas de gallo y las arrugas. ¿Eh? Ella viene también. Y con esto estaríamos terminando con los cuatro pasos y nos faltaría el último que es el de acabado perfecto. Les cuento que en realidad ustedes están viendo Anita y Anita es un modelo. Porque no saben lo que me cuesta que use los tratamientos. Lo está haciendo totalmente real. Vamos a ver si después de hoy que me hizo de modelo además usa los productos. Bueno, ¿y? ¿Cómo van a sentir? Muy bien. Muy bien. ¿Quedó bien? ¿Se siente más suave? Sí, más fresca. Ajá. Y no está en pesca. A ver, uno a veces como les digo yo en las clases tiene ay, porque tanto tiempo. No es tanto tiempo. Acá porque lo estoy explicando. Pero el limpiador lo pongo en la ducha mientras me baño no es tiempo de eso. Me lo saco cuando me limpio. Y después me pongo un poco de humectante y un poco de crema de párpados. Nada más. Esto es lo que podemos decir me lo hago dos veces por semana. Pero tampoco. Chicas, hacerse una rutina de cuidado de piel no lleva más que tres minutos diarios. sé que la vagancia que si me lo hago no lleva más que tres minutos. Sea el tratamiento que uses. Acuérdense que les nombré que tenemos el tratamiento botánico para mercados más jóvenes o el tratamiento o el tratamiento rileal. Pero normalmente en las sesiones de belleza siempre probamos el time. Bueno, y ahora vamos al final. Fijate que el resultado que tenés en este momento en la piel solo lo tenés por usarlo una vez. O sea, cuando uno lo empiece a usar con más hábito seguramente como dice acá el resultado va a ser mucho mejor. Bien, y vamos al último paso. A ver si lo tenemos acá. Vamos a sacar hoy porque no vamos a hacerlo de color. Acá tenemos las colecciones. Y vamos a hacerle probar a Anita nuestro último paso del cuidado de la piel que es nuestra crema protectora con color. La crema protectora con color en realidad lo que hace es proteger la piel de todo lo que la ensucia. En la sesión de belleza yo hago probar esto que ustedes acaban de ver y siempre hago un acabado perfecto. El acabado perfecto y le ofrezco a la gente ese tratamiento que no tiene nada que ver con maquillaje. El acabado perfecto incluye un corrector una pre-base y una base. Después si uno se quiere poner un labial una máscara es otro tema. Entonces vamos a probar el acabado perfecto con Anita para que vean cómo queda. Si vamos a lo que vos sabías todos los días te ponés la humectante antes de salir de tu casa y después de si querés te ponés la base todos los días porque la base protege la piel de lo que la ensucia. Hay muchas bases no nos vamos a dedicar hoy a eso vamos a terminar con el de piel. Pero si hoy para que Anita lo pruebe y lo hago en mis sesiones de belleza le voy a hacer probar nuestro primer o pre-base que es un gel que tiene factor de protección solar que minimiza los poros y que hace que hay un maquillaje en toda la cara. Vas a ver que es como una silicona ponete en toda la cara. Con el tema del corrector y base chicas hay gente que pone el corrector antes de la base y hay gente que pone la base antes del corrector eso es indistinto algo que mientras Anita se pone algo que les voy diciendo es que cuando termino la reunión si son más personas lo que hago es una charla individual con cada una para ver que es lo que ella necesita. Eso lo vamos a dejar para otro video para que no se haga tan largo esta va a no ser ni por cuánto tiempo vamos le vamos a poner un poquito de corrector a ver mi asistente ahí de grabación vamos a poner un poquito cuánto tiempo vamos cerrando el ojo le vamos a poner un poquito acá mirate vamos nada eso es para corregir un poco las ojeras que es un segundo lo mismo te colocás a la mañana y después te lo retirás no sé si tenemos ahí a qué hora empezamos tenemos asistente anda sellando siempre sella sellar quiere decir no hacer esto sino ir sellando si no vamos a hacer un cierre dice el tiempo no ni miramos a qué hora empezamos pero bueno no importa porque es para que vos lo veas la cantidad de veces para que sepas que esto es una sesión de belleza es medio práctica teórica pero lo mismo que me estás escuchando acá es lo mismo que hago con cualquier persona en una sesión de belleza y ahora le vamos a poner ¿cómo cambia? ¿cómo va? ¿viste? todas las mañanas me humecto me pongo un poquito de corrector y después nos vamos a poner la base voy a usar un tono 5 que es un tono ¿sí? neutro te vas a poner un punto en cada lado y lo vas a desparramar la base la podés desparramar con los dedos con la brocha ahí desparramarla toda la pie se me salió el excedente no me acordé de decirle ahora ahora si necesitas más te vamos a poner y con esto ella terminaría hoy su rutina de pie si tenemos gente que está maquillada en la sesión de belleza chicas yo no les retiro el maquillaje de los ojos porque eso me permite que ella no se tenga que demaquillar otra de las cosas que sí hago probar que me olvidé de comentarles en algún momento de la sesión de belleza siempre les hago la prueba del demaquillador y el lápiz si lo tengo lo hago en la mano para que ellas vean cómo demaquillarse los ojos ¿sí? y cómo ponerse el tratamiento de cuidado de piel perdón cómo ponerse el demaquillador de ojos exclusivo para demaquillarse ¿sí? sacate la binchita a ver cómo quedaste wow y ahora entre que está de aniversario y con la piel así miren vamos que viene el tercero a mí gracias después sale lo miran digo mira que linda quedó y eso contales contales a las chicas que no la sentí a mí es que se siente como pesada la cara no sé o como que le ponemos un poquitito de rugo esto nada este es un touch para que ahí está y después les vamos a hacer probar los nuevos polvos y los polvos bueno genial o sea que la sentís divina te vas a empezar a cuidar la piel ahora no lo tenés que hacer ¿sabés qué? es a la noche cuando te vas a acostar bueno la crema es que los limpiadores lo que hacen es limpiar la piel los demaquillantes que no lo tengo acá encima pero siempre en las sesiones de belleza les muestro hago la prueba del lápiz con el demaquillante y si tengo el set de manos vieron al principio hago la prueba del set de manos pero esto es lo que hago en una sesión de belleza nada más fíjense que es simple la verdad que no le tomé el tiempo pero yo creo que más de 20 minutos con todo lo que yo hablo ella no habló casi nada ¿sí? más de 20 minutos no me llevo una vez que terminamos el cuidado de la piel lo que hago es si está ella sola voy a charlar con ella si está un grupo ella que sería mi anfitriona voy a hacer mi propia anfitriona lo que hace es hervir un café un mate un té un jugo lo que sea y yo me pongo en un lugar aparte o en un lugar de la mesa para charlar con cada una y solamente les voy a hacer un cierre de modelo con Anita para poder que les quede la clase terminada y para que sepan cómo lo termino en realidad el cierre de una sesión es concretar con ella qué es lo que ella quiere y poner las fechas para la sesión que hablamos ¿eh? entonces tiene tres momentos van a ver que le hablo de lo que ella quiera comprar de su tratamiento la fecha de una nueva sesión y contarle algo de la ¿eh? así que bueno ¿cómo sentiste? contanos ahora sí es un momento muy bien lo que me gustó fue que en ningún momento me quedaron las manos pegajosas de los productos el único que me tuve que ir a lavar pero para limpiarme bien es el que hay que ponerse en la ducha no estaba cumpliendo con sus requisitos y nada ahora que estemos hace un ratito ya puesta la base la prebase no sé no siento no siento que esté maquillada o sea no siento que la piel esté pesada o o por ahí como brazos alante suave perfecto o sea ¿te gustaría verte así todos los días a pesar de tu vagancia? pero porque uno ya lo conoce ¿no? el tema es que uno sí, bueno hay que empezar hay que empezar bueno, lo primero que voy a contar es los precios del tratamiento ¿sí? no te los voy a dar en este momento porque puede estar escuchando la gente de otros países pero sí lo que yo considero es que una persona necesita tener para su rutina de cuidado de piel el set Timewells 3D que son los cuatro productos el set de micro exfoliación la base ¿sí? que es el acabado final y a mí me encanta siempre ofrecerles los dos que probaste que fue la pre-base después podemos entrar en maquillaje pero básicamente una de las cosas que a mí me gusta que la gente pueda tener es todo el tratamiento si vos podés tener todo esto le doy los precios ¿eh? ve a ella si puede que es lo ideal para comenzar si lo vamos achicando y para achicar normalmente siempre por ejemplo saco o los tips del final o la micro o lo voy viendo con ella pero lo ideal básicamente es que ella lleve su set Timewells 3D mínimamente esos cuatro dos entonces acá vamos viendo y ella me va a decir ¿puedo? ¿no puedo? ¿puedo hasta acá? ¿no puedo? ¿lo puedo? ¿no puedo pagar en efectivo con tarjeta? eso lo va viendo cada cliente pero sí lo que es importante es que en base a su perfil donde yo me voy con ella y con esto yo ya ahí anote cuál es el tipo de piel y atrás que me olvidé atrás lo que hacemos es que ella anote los datos de amigas a las que les quiera regalar una sesión de belleza amigas a las que les puede interesar la actividad y vamos pasando la fecha de su orden entonces vamos a hacer de cuenta que ella quiso el ¿con qué empezarías amigas? con el con el con el con el con el con el con los cuatro pasos del diario el cuatro en uno lo me canto de día lo me canto de noche y la crema está listo se lo vamos a anotar ella puede tener pagarlo con efectivo con tarjeta me lo puede dejar pago me lo puede enseñar para que yo se lo encargue eso va a depender de las posibilidades que ella tenga en este momento a veces hay gente que acá no tiene la seña me la da después ¿sí? o a veces hay gente que me lo paga todo entero y yo después se lo traigo si trabajo con esto mejor porque lo puedo tener o sea yo tendría acá para que ella se lo pueda llevar una vez que hacemos eso ya coordinamos la fecha para una segunda reunión ahí podemos probar la mascarilla de cargón por ejemplo podés invitar a tus amigas podés ponele que no te pudiste comprar la micro te gustaría tener la mitad de precio por ejemplo sí ponele que vale mil pesos por decir tener la 500 si tenés cuatro amigas las podés tener así que vamos a coordinar un día y una hora para que las podamos hacer y ahí ponemos la fecha para segunda sesión y el tercer caso es contarle de la actividad va a contarle si a ella le puede interesar ser parte de la compañía probar esta actividad ¿sí? como yo les conté un poco de mi historia y ella ahí me dirá si se anima por lo menos a escuchar un poco más o si no hay gente que enseguida va a decir yo quiero hay otras que me van a decir mi loca y hay otras que van a decir bueno contame más el momento para contar más no es ahí porque obviamente hay otras personas a lo mejor esperándome si esta ella sola es distinto ¿sí? pero si no tengo que terminar con todas y con mi loca así que bueno esta es nuestra sesión de belleza prometida le vamos a dar un aplauso a la chica esta es nuestra prueba de productos espero que te haya sido útil después iremos cierres y todo lo demás pero esto es lo que hace una consultora chica yo la hice súper relajada y sentada la puedo hacer parada pero tengo que tener básicamente esto amable así que bueno te mando un beso acordate de de seguirme por las distintas redes para que puedas seguir el tema así que bueno